...importante respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas en suelo guatemalteco y justamente vamos a seguir con el tema, pero nos vamos a referir ahora a una campaña que lanza la Policía Nacional Civil, específicamente en el departamento de Totonicapán para disminuir los niveles de violencia intrafamiliar. ...sensibilizar a los ciudadanos sobre los derechos humanos, empoderar a las mujeres y fomentar la cultura de denuncia, agentes de la Unidad de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil reparten volantes con mensajes para la prevención de la violencia intrafamiliar. Nosotros como Delegación de Prevención del Delito estamos proporcionando material a toda la población totónica pense. Los agentes colocan afiches con importante información sobre cómo evitar y denunciar los hechos de violencia. ...con un trifoliar estamos entregando o pegando algunos stickers en los negocios donde poder prevenir y erradicar lo que es la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. De la misma forma, pues estamos haciendo conciencia a la población totónica pense para que tomen conciencia en prevención del COVID-19. De que acá en Totonicapán es uno de los departamentos donde registra mayor índice de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Una de las causas es el consumo de bebidas embriagantes. Como les decía, verdad, de que por la ubicación geográfica del departamento pues se tiende a que el consumo de bebidas alcohólicas se eleve. Entonces es por eso de que hay muchas personas que han sido violentados a sus derechos. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.